Música Vamos a empezar una sesión solemne para reconocer ese trabajo y con la participación de la ministra Ocles, que es ministra de gestión de riesgos y también con los rectores y vicerectores y miembros también de algunos países que nos acompañan y que nos han ayudado durante estos años. En la sesión solemne, bueno, serán las palabras del señor rector, luego unas palabras mías de agradecimiento, vamos a tener una serie de condecoraciones y reconocimientos a los ex directores, a los vigías del Obracán Tunguragua, a los guardias del refugio del Huau Pichincha. La Escuela Politécnica Nacional, hace 35 años cuando decide fundar el Instituto Geofísico, lo hace para identificar y abordar los grandes problemas nacionales, para contribuir al enfoque y resolución de los grandes temas que afectan y conciernen a todo el planeta, todo lo cual, de manera progresiva y a lo largo de su historia, el Instituto Geofísico ha contribuido desde sus inicios con el rigor académico y profesionalismo en su trabajo de asesoramiento científico. Creo que el trabajo del Instituto es un trabajo fundamental, fundamental en el sentido de poder proveer de información, de investigación, de conocimiento alrededor de lo que significa, por lo menos en nuestro caso, la gestión de riesgos. Creo que ese acompañamiento de la información científica hace que nuestras autoridades puedan tomar decisiones frente a la ocurrencia de un evento peligroso y en esa perspectiva reconocemos mucho y valoramos mucho el esfuerzo que el geofísico ha hecho durante estos años. Hemos realizado muchísimos aportes, digamos, hacia la sociedad, hacia el Ecuador, con toda la generación del monitoreo, los mapas de amenaza, el conocimiento básico de cómo se tienen los fenómenos sísmicos y volcánicos. Ha sido un trabajo bien intenso y bien fructífero.